María fue al mercado. Texto, Laura V. González Guerrero y Elia del Carmen Morales García. Ilustración, Gabriela Gómez Llorente. Edición digital, Carlos Raúl López Reatiga. María fue al mercado. ¿Y qué me compró? Una gran sandía, ¿qué le dije yo? María fue al mercado. ¿Y qué me compró? Una dulce pera, ¿qué le dije yo? María fue al mercado. ¿Y qué me compró? Un racimo de uvas, ¿qué le dije yo? María fue al mercado. ¿Y qué me compró? Un kilo de fresas, ¿qué le dije yo? María fue al mercado. ¿Y qué me compró? Naranjas jugosas, ¿qué le dije yo? María fue al mercado. ¿Y qué me compró? Limas y limones, ¿qué le dije yo? María fue al mercado. ¿Y qué me compró? Un enorme helado, ¿qué le dije yo? María fue al mercado. ¿Y qué me compró? Todas las delicias, ¿qué le dije yo? Gracias.